Bueno, como todos sabemos, la gastritis, el síndrome de ácido sensitivo, representa una patología muy frecuente en nuestro medio y bueno, por nuestros hábitos dietéticos, por los factores de altura, por nuestra forma de vivir, por nuestros excesos en los tipos de comida que ingerimos a diario. Y para ustedes y para los profesionales médicos es de suma importancia saber tratar este tipo de pacientes y este tipo de patologías, puesto que está claramente visto que en las estadísticas, por cada 10 pacientes que se atiende en consulta externa, un 30% son personas que tienen patología gástrica. Por lo tanto, este tema me parece que realmente es importante. Yo creo que es de amplio conocimiento de la mayoría de ustedes. Entonces, lo que más vamos a tratar de abordar son algunos patrones endoscópicos y dar algunas guías de orientación en el tratamiento. Y bueno, fortificar un poco los conocimientos que ustedes tienen. Para comenzar, quiero pedirles mil disculpas con el trabajo. Hemos tenido algunos problemas, queríamos presentar un montón de videos, pero parece que el flash no está funcionando bien y no he podido rescatar algunos de ellos. De todas maneras, vamos a tratar de explicar lo mejor que se puede. Bueno, la gastritis, ya pasaremos por el término gastritis. Gastritis es una lesión, como todos conocen, inflamatoria de la mucosa gástrica, ¿no? Producida en respuesta a la agresión de diferentes agentes, agentes endógenos y agentes exógenos. Esta, por su tiempo de evolución, se puede presentar de forma aguda o también de forma crónica. El diagnóstico se establece ya sea por la clínica, la endoscopía o el estudio histopatológico de la mucosa del estómago. La clasificación de la gastritis, aguda y crónica según el tiempo de permanencia de la sinosintomatología. La gastritis aguda, que es una inflamación, valga la redundancia, aguda de la mucosa gástrica que tiene como características un infiltrado inflamatorio difuso a predominio de polimorfos nucleares y edema de la lámina propia. La gastritis aguda, a su vez, se puede deber a factores exógenos y a factores endógenos. ¿Qué factores exógenos encontramos que puedan causar gastritis aguda? Por supuesto que el origen bacteriano y entre estos, la bacteria por demás conocida en el helicobacter pylori, descubierta por Marshall y Warren en el 82. Además, la salmonellosis, la shigela, el capilobacter, la eschericha y bueno, todas las enterobacterias que ustedes conocen pueden causar gastritis aguda de forma exógena. Otro tipo de gastritis aguda exógena es causada por los medicamentos, sobre todo los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza, un dolor de muela y se ha tomado unos paracetamoles por TEMAS o Ticlofenac o Indometracina y el daño ha sido producido de forma aguda a la mucosa gástrica causando este tipo de lesión? Bebidas alcohólicas copiosas, sobre todo ahora que las bebidas son totalmente adulteradas, en vez de contener etanol, contienen grandes cantidades de metanol que lesionan la mucosa gástrica de forma continua. La radiación, personas que trabajamos con fluoroscopía, con rayos X, podemos sufrir daños a nuestra mucosa gástrica, no solamente gástrica, sino esofágica, colónica, intestinal, etc. Factores endógenos, quemaduras extensas, traumatismos graves, enfermedades sistémicas, todo tipo de patologías muy consultivas que pueden llevar también a la promoción de gastritis. Por eso es de que el médico terapista tiene que tener muy en cuenta este tipo de factores que pueden lesionar la mucosa e incluso producir hemorragias digestivas en pacientes que están internados en salas de terapia intensiva por mucho tiempo. Endoscópicamente la gastritis aguda se puede dividir en dos grandes grupos que es la no erosiva y la gastritis aguda erosiva. Entrando a la gastritis crónica, es una inflamación nuevamente crónica de la mucosa gástrica en la que el estudio clínico, endoscópico e histológico no guardan necesariamente una correlación. ¿Qué quiere decir con esto? Lleva un paciente a la consulta totalmente álgido, en posición antiálgica, taquicárdico, que ha visitado un montón de consultorios con un deterioro muy llamativo de todo el somático, se le realiza una endoscopía y nos encontramos una gastritis crónica superficial que sería la gastritis más leve endoscópicamente hablando. Es decir, la clínica no guarda necesariamente relación con la endoscopía y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por el contrario, podemos ver a un paciente totalmente asintomático, le hacemos una endoscopía de rigor y nos encontramos una metaplase o nos encontramos úlceras o un Zollinger, etc. Entonces, cuando veamos un resultado de endoscopía, no pensemos que seguramente va a estar correlacionado con la clínica del paciente. Bueno, desde el descubrimiento del helicobacter pylori, este ha sido reconocido como el factor causal más importante de gastritis crónica. Otros factores endiológicos incluyen deficiencias nutricionales, drogas, envejecimiento, hereditarios e idiopáticos. Entonces, cuando pensamos en gastritis aguda, tenemos que pensar en una infección aguda por entero bacterias, samonela, shigela, capilobacter, eschericha, ingesta copiosa de medicamentos, aines sobre todo, corticoides, bebidas alcohólicas, alimentos, etc. Pero cuando hablamos de gastritis crónica, 90% de las gastritis crónicas, hasta que, bueno, no se demuestre lo contrario, están producidas por helicobacter pylori. En 1990, un grupo de expertos propuso el sistema CIDNE que engloba criterios endoscópicos, histológicos y etiológicos. Esta clasificación poco práctica en su aplicación fue revisada en 1994 y así la gastritis crónica quedó clasificada en tres grandes grupos. La gastritis crónica no atrófica, la gastritis crónica atrófica y las formas especiales. Recordemos que la gastritis aguda endoscópicamente se clasifica en erosiva y no erosiva. La crónica es atrófica, no atrófica y formas especiales. La gastritis crónica no atrófica, casi sinónimo de helicobacter pylori. La atrófica podría deberse de helicobacter pylori, podría ser una consecuencia de la edad del paciente. Hay muchos estudios que sugieren que a partir de los 60 años la gastritis crónica atrófica sería un envejecimiento normal de la mucosa gástrica. Factores ambientales, dieta y las formas especiales que son causadas por irradiación, alergias idiopáticas, inmunológicas y la bilis que causa el reflujo biliar y las gastritis alcalinas. Bueno, nos hemos atado varios videos, pero de todas formas ustedes sabrán que en las gastritis el procedimiento en un gol estándar es la endoscopía digestiva superior y aquí tenemos unas cuantas imágenes de endoscopía, las dos por favor, donde estamos observando la mucosa del cuerpo gástrico, en este caso estamos en la zona del antro, la parte superior es la curvatura mayor y hacia el fondo vemos el píloro que se abre y se cierra, hacemos una maniobra de retroversión y estamos viendo el fundus gástrico, la mucosa del estómago normalmente debe ser rosada y homogénea. La siguiente por favor. Igualmente, de la misma manera estamos observando los pliegues gástricos en la curvatura mayor, nuevamente en la región prepilorantral, esta curvatura que es la curvatura menor, la sisura angular. La próxima. Bueno, y vamos a recordar algunos, atrás, ahí por favor, vamos a recordar algunas imágenes endoscópicas normales que cualquier médico general las tiene que conocer. Cuando nosotros ingresamos hacia el sofá, en el primer punto donde hacemos un alto, si vale el término, es en este lugar donde se llama cambio mucoso o línea Z, no tengo un puntero, me voy a acercar, este cambio que claramente se observa acá corresponde a la transición que existe entre la mucosa del esófago y la mucosa del estómago. Ustedes saben que la mucosa del esófago la mucosa del esófago es de tipo plano estratificado no creatinizado y la mucosa del estómago es un epitelio cilíndrico secretor. Ese cambio mucoso se denomina línea Z. Cuando nosotros metemos el endoscopio, nos paramos en la línea Z e inmediatamente vemos a nivel del arcado dentarial, a nivel de los dientes, cuánto marca el endoscopio. Esta medida debe estar a nivel de la línea Z entre 38 centímetros y 42 centímetros. Si nosotros tenemos una línea Z, por decir, a 34 centímetros, es decir, muy cortita, tenemos que pensar que tenemos una hernia hiatal y nuestro estómago ha ascendido hacia la parte torácica. Por eso estamos viendo una línea Z muy arriba, ¿no? Entonces ese es el primer detalle anatómico, la línea Z. La siguiente, por favor. Bueno, el segundo detalle, ya ingresando hacia el estómago, sobre la curvatura mayor del estómago vamos a encontrar la calle gástrica o los pliegues gástricos que encontramos bien marcados que nos guían hacia el camino, hacia donde tenemos que ir hacia, buscar el antro y el píloro. Estos pliegues gástricos no deben exceder en un centímetro porque si no, también estaríamos hablando de otro tipo de enfermedades gástricas. La siguiente. Y la región del píloro. Acá, hacia mi izquierda, tenemos el píloro abierto y al lado tenemos un píloro cerrado. A veces, cuando estamos comenzando a hacer nuestras primeras endoscopías, este es el lugar más difícil de penetrar, ¿no? Tenemos que pasar el píloro para entrar hacia el duodeno y el píloro hace contracciones de este modo y a veces nos es bien difícil poder penetrar este sector. Pasando el píloro vamos a encontrar el duodeno. A mi izquierda es la segunda porción del duodeno y al lado tenemos la papila duodenal con la ampolla de váter donde desembocan los conductos hepáticos. Bueno, tiene que llegar a este punto que es lo más importante tal vez de la charla que son los patrones endoscópicos de gastritis. Nosotros y varios médicos tal vez cuando salimos a la consulta externa como médico general conocemos que hay una gastritis aguda y una gastritis crónica y ahí se acabó nuestro mundo y nuestra perspectiva. Pero la gastritis aguda y la gastritis crónica tienen varios patrones endoscópicos y ese es el objetivo de la endoscopía que nos reconozca qué patrón endoscópico tiene cada gastritis. Y eso es lo que les hemos traído. Son patrones bien cortitos, no son demasiados para poderlos aprender. La gastritis aguda erosiva. La gastritis aguda erosiva se la reconoce por soluciones de continuidad, bordes blancos, grisáceos, aloele dermatoso o recubiertos por hematina. Los puntitos blancos que se observan recubiertos por cuadros o por sangre como en el lado izquierdo. La gastritis aguda erosiva hemorrágica. La gastritis aguda erosiva hemorrágica contiene todo lo anterior, de la anterior gastritis, pero además hay un sangrado activo. La gastritis aguda enantematosa petequial. La gastritis aguda enantematosa petequial presenta clásicamente un punteado y manchas rojas de menos de 3 milímetros semejando petequias, ¿no? Como un aframbuesado, como ustedes pueden ver, hay una clara diferencia a las anteriores gastritis que hemos observado. La gastritis aguda enantematosa lineal, también llamado enarañazo de gato. Son como si hubiéramos hecho unos rasguños en la mucosa del estómago, ¿no? Son franjas rojizas paralelas lineales. Y como estamos viendo al lado derecho de su pantalla para ustedes, estamos viendo gran contenido de bilis en ese estómago, ¿no? La parte entremezclado con moco. Estas gastritis agudas erosivas, enantematosas lineales, difusas, etc., en la gran mayoría de las veces se deben al reflujo biliar. Por eso es bien frecuente encontrar bilis en el estómago. Igual en este caso encontramos gran contenido de biliar en el estómago y encontramos un patrón de gastritis aguda enantematosa difusa, donde tenemos una hiperemia difusa de toda la mucosa. No tenemos líneas, no tenemos sangrado, no tenemos punteado, solamente toda la mucosa de forma difusa está hiperemita. Bueno, esos son los patrones agudos. Y pasamos a los patrones crónicos. Dentro de los patrones crónicos, el que habíamos hablado, gastritis crónica atrófica. Recordando la gastritis crónica atrófica, dijimos que para muchos autores es un envejecimiento normal de la mucosa del estómago. Por lo tanto, encontrar este tipo de gastritis en una persona mayor de 65 años, para muchos endoscopistas es normal. Pero cuando el endoscopista les reporte esto en un paciente joven, que es decir unos 20, 30, 35 años, obviamente ahí tenemos que alarmarnos, ¿verdad? Porque esta gastritis crónica atrófica, si no tenemos los cuidados necesarios, rápidamente va a virar, va a ir a metaplasia, va a ir a displasia y puede terminar en neoplasia. Cuando a ustedes les reporten gastritis crónica atrófica, ojo con usar IPPs, inhibidores de bomba y protrones, cuidado con excederse con omeprazole, porque estos pacientes ya no tienen células parietales, ya no tienen células epiteriales, ya no secretan ácidos, son hiposecretores. Y al ser hiposecretores, y si nosotros les damos o barreamos con hiposecretores como los inhibidores de bomba y protrones, vamos a acelerar ese cambio de atrófica, metaplasia, displasia y neoplasia. ¿De acuerdo? Entonces esta gastritis está caracterizada por una mucosa adelgazada que deja visualizar el patrón vascular submucoso. La gastritis crónica hiperplástica, llamada también gastritis juvenil, también llamada gastritis nodular, como ustedes pueden observar, son nódulos los que se observan, a manera de que estuviera un empedrado, ¿verdad? Esta gastritis es propia de personas jóvenes, al contrario de la atrófica, ¿no? Esta es la gastritis que encontramos generalmente en pacientes portadores de helicobacter pylori. A estos pacientes, sí, pues podemos utilizar grandes dosis de inhibidor de bomba y protrones. Y sí a estos pacientes, yo personalmente les haría helicobacter, les haría un tratamiento helicobacter, aunque la anatomía patológica me reportara negativo. Entonces, múltiples estudios han sugerido que estos nódulos que observamos a manera de empedrado serían un tipo de alergia que causa la mucosa gástrica al helicobacter pylori. Y por eso observamos este patrón. Bueno, la gastritis crónica superficial, en más del 80% de nuestras endoscopías vemos este tipo de gastritis, gastritis crónica superficial. Endoscópicamente hablando, es la gastritis más leve que encontramos. Es una decoloración abigarrada de la mucosa, un patrón reticular blanquecino. Y bueno, como ya lo dije, es la más frecuente de las gastritis. La gastritis crónica perrucosa, donde observamos unas lesiones elevadas con depresión en el centro. Bueno, pasando ya a los patrones de endoscopía, en gastritis vamos a empezar a hablar de lo que es la enfermedad ulcerosa pértica, que es su compañero, su socio de patología. La enfermedad ulcerosa pértica es una patología en la que existe un defecto o pérdida de sustancia que afecta a la capa mucosa, es decir, una ulcera, ¿verdad? El síndrome ulceroso pértico es el conjunto de síntomas y signos caracterizados por dolor urente, quemante localizado en epigastrio acompañado de sensación de vacío o hambre dolorosa, que aparece con el ayuno y calma con los alimentos no condimentados. ¿Cuáles son las causas de ulcera? Causas comunes, el licobacter pylori, aires, la hipoxia tisular, causas poco comunes, hipersecreción ácida del sol y el guisón, hiperplasia de células geantrales, inducidas por radiación idiopáticas. ¿Cómo se produce la lesión ulcerosa? La mucosa gastrodoodenal se encuentra en forma permanente en un ambiente hostil, en la que existen factores irritantes exógenos, como ser los alimentos picantes, el alcohol, los aines, los medicamentos, y factores endógenos, como ser el ácido clorídico, la pepsina, la bilis. Entonces nuestra mucosa todo el tiempo está siendo agredida, de forma externa como también de forma interna. Ante la presencia de estos factores se encuentra una barrera que es capaz de mantener a la mucosa intacta y funcionando adecuadamente. En esta barrera podemos reconocer prácticamente la presencia de tres capas o secciones funcionalmente bien definidas. Entonces es increíble cómo teniendo un ácido tan corrosivo como es el ácido clorídrico, en condiciones normales que nuestra mucosa gástrica puede resistirlo y no puede dañarse. Y bueno, por supuesto, es gracias a estos factores de defensa que tenemos en la mucosa gástrica. ¿Y cuáles son esos factores de defensa? La barrera amortiguadora, la barrera celular o verdadera, y el flujo sanguíneo-mucosa. La barrera mucosa es el primer sitio de defensa. Para un correcto funcionamiento de esta barrera mucosa tiene que haber tres elementos naturales y fundamentales. Las prostaglandinas, el factor de crecimiento epidérmico y la dopamina. Las prostaglandinas, como ya saben, provienen de ácidos grasos oxigenados o fosfolípidos producidos por la mayoría de las células del organismo. Estos fosfolípidos o ácidos grasos, gracias a la fosfolipasa A, se transforman en ácido araquidónico. Estas, gracias a una prostaglandina sintetasa, forman prostaglandinas que pueden ser las COX-1 inductivas y las COX-2 constitutivas. Bueno, las prostaglandinas son sustancias de vida media muy corta que actúan aumentando la secreción de moco y bicarbonato, disminuyendo la secreción de ácido y aumentando el flujo sanguíneo-mucoso. Por lo tanto, son las protectoras por excelencia de la mucosa gástrica. El factor de crecimiento epidérmico, otro gran protector, es un polipérdido de 600 datos y 53 aminoácidos producido por las glándulas salivales y las de Brunner actúa inhibiendo la secreción ácida, acelerando la renovación celular en las criptas y mejorando la producción de moco y bicarbonato. La dopamina es un neurotransmisor que tiene receptores periféricos en el tubo digestivo sobre el que actúa de tres maneras diferentes. Inhibiendo la motilidad gastrointestinal, reduciendo la presión en el esfínter esopágico inferior, el tono gástrico y la coordinación duodenal y estimulando la producción de prostaglandinas. Fisopatología de la lesión ulcerosa. Bueno, hemos visto los factores de defensa y ahora vamos a ver cómo se va realizando esta formación de la ulcerosa. Básicamente la lesión se inicia a nivel de la submucosa, ya sea por la presencia de hidrogeniones, por isquemia local o por isquemia general o por presencia de amonios sumadas a la presencia de leucocitos, polimorfos nucleares, provocando lesiones en el endotelio de los vasos submucosos dando lugar a hipoxia isquémica y subsecuentemente necrosis con formación de una erosión o búlcera de la mucosa. Entonces, una vez que fallan estos nuestros factores de protección que son la barrera mucosa, el flujo sanguíneo y las prostaglandinas, hay una retrodifusión de hidrogeniones que determina una hiperproducción de ácido clorídico lesionando la mucosa gástrica que es fisiopatológicamente la forma de la búlcera pérdica. En el 82, como ya habíamos comentado, se descubre el helicobacter pyloridia en el 79, Kubashen lo había observado en algunas muestras de anatomía patológica, posteriormente con Marsha que llegó a ser uno de sus alumnos, pudieron demostrar la presencia de una bacteria dentro del estómago. Hasta ese tiempo se pensaba que nada, el estómago era aséptico, que nada podía colonizar el estómago por el nivel de acidez que este tenía, ¿no? Pero a partir de esta fecha, el helicobacter ha sido reconocido como carcinógeno tipo 1, y es el productor número 1 de búlcera gástrica. Actualmente se acerta que la presencia del helicobacter pylori en la mucosa gástrica es el mayor agente etiológico de las gastritis crónicas, el principal causal de enfermedad búlcera pérdica, y ha sido también ligado al cáncer gástrico, al linfoma Malt de bajo grado. El helicobacter pylori, bueno, el amonio producido a partir de la urea secretada por las células epiteliales, por la acción de la urea producida a su vez por el helicobacter pylori, provoca una inflamación de la mucosa, la misma que deprime la producción de somatostatina, liberándose de esta manera el efecto inhibidor que tiene esta sustancia sobre la producción de gastrina por las células G-antrales. Sería la fisiopatología para que se produzca la lesión ulcerosa por el helicobacter pylori. Bueno, estamos haciendo un repasito muy rápido del helicobacter porque me parece que es un tema de otra charla, pero ¿cuáles son las técnicas para detectar el helicobacter pylori? Tenemos métodos invasivos y tenemos métodos no invasivos. Los métodos invasivos, los métodos invasivos por supuesto es la histología para la cual necesitamos realizar una endoscopía digestiva necesitamos tomar una muestra de biopsia y mandar a su respectivo estudio histológico. Este estudio tiene una sensibilidad del 93 al 99% y una especificidad del 95 al 99%. ¿No? El coste es relativamente relativo dependiendo del sitio donde se haga la endoscopía. La endoscopía más la histología es la forma y o el gol estándar para reconocer al helicobacter pylori porque además de decirnos si ese paciente tiene o no tiene helicobacter nos muestra el tipo de patrón mucoso que tiene si tiene una gastritis o si tiene una glucera. Otro método invasivo es el cultivo y de igual forma recogemos una muestra de biopsia y mandamos al cultivo de helicobacter. La sensibilidad del cultivo de helicobacter 77-92% una especificidad del 100% y bueno por supuesto que necesita una endoscopía. El test de uriasa son unas tiras reactivas que igualmente es un método invasivo entramos con endoscopía tomamos una prueba de biopsia la depositamos en un papelito o una tira reactiva que es lo mismo que hacemos en las pruebas de embarazo con tiras depositamos y cuando salen dos rayitas es positivo si salen una rayita es negativo de la misma forma necesita una endoscopía y entrando a los métodos muy invasivos tenemos los test de uriasa que se pueden hacer con carbono 13 y carbono 14 tienen una alta sensibilidad una alta especificidad pero pero estos test de uriasa los test de uriasa simplemente son para saber si nosotros hemos logrado erradicar el helicobacter pylori después de una endoscopía hacia el otro año si no recuerdo llegaron unos médicos bueno no vamos a comentar de qué lugar y ofrecieron reconocer el cáncer gástrico mediante el aliento y decían y ponían unas propagandas y decían adiós al dolor que produce la endoscopía venga usted aquí será curado y etc etc y hacían justamente esto test de uriasa con carbono 14 carbono 13 pero simplemente es para reconocer si esa persona tiene el helicobacter o no la tiene de ninguna manera nos va a decir qué patrón endoscópico tiene si tiene úlcera si tiene gastritis si tiene metaplase displasia etc y la serología muchas veces he visto que los médicos en sus guardias generales tal vez les piden una ELISA para el helicobacter pylori y la serología lo que nos muestra es que este paciente alguna vez ha tenido contacto con el helicobacter pylori pero no nos dice si ese paciente actualmente tiene una infección activa así que muy poco nos sirve la serología es decir la muestra el ELISA para el helicobacter pylori no nos dice si ese paciente está con enfermedad activa nosotros en la práctica no lo utilizamos en niños también se puede detectar el helicobacter pylori en ese esfecarse bueno el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica primero por supuesto la clínica el dolor hay que ver qué tipo de dolor tiene que es generalmente durente compresivo las características del dolor la localización el tipo la periodicidad el ritmo la intensidad el vómito la náusea la halitosis la cialorrea y la endoscopía que es nuevamente el gol estándar para reconocer las úlceras gastritis nosotros hicimos este cuadrito de endoscopía versus radiología porque anteriormente en los institutos de gastroenterología se utilizaba bastante la radiología contrastada para poder detectar úlceras y hasta algunos tipos de gastritis ¿no? ¿cuáles son las diferencias? la sensibilidad de la endoscopía mayor al 90% la especificidad mayor al 90% radiología 85% la sensibilidad con contraste por supuesto y la especificidad un 80% ¿no? por supuesto que la endoscopía tiene mayor sensibilidad y especificidad que una radiología contrastada para reconocer una úlcera gástrica está bien la siguiente por favor bueno acá vemos igual la imagen endoscópica de un nicho ulceroso con cubierto de fibrina y la imagen radiológica del mismo paciente con la misma patología la radiología tiene una especificidad y sensibilidad cercana al 90% vimos 88 en la tabla anterior identifica y localiza el nicho ulceroso observa cambios en la morfología del estómago puede diferenciar entre úlcera gástrica marina y benigna es posible con un radiólogo experimentado es posible reconocer una úlcera marina bueno ¿qué signos encontramos radiológicos en una radiología contrastada? el nicho de Hartwig el dedo que señala que es una convergencia hacia el nicho y los pliegues que convergen la endoscopía es el estudio por supuesto más indicado para para reconocer una úlcera su especificidad y su sensibilidad superan el 95% en manos de un endoscopista experto hasta ahora para la clasificación de úlcera gástrica endoscópicamente se utiliza la clasificación de saquita la clasificación de saquita bueno clasifica la úlcera gástrica según el tiempo de actividad según el grado de actividad en la que éste se encuentre utiliza las iniciales de las siglas en inglés que son active para la úlcera activa healing para la úlcera en fase de curación y scar para la úlcera en fase de cicatrización a su vez el anterior por favor a su vez la A que es activa se divide en A1 y en A2 la A1 se caracteriza por una úlcera de bordes edematosos y un fondo sucio con coagro en la clasificación de saquita la A2 es una úlcera de bordes aún edematosos pero de un fondo blanquecino la H que ya es un periodo de curación en la H1 tenemos un esposo de pliegues es decir los pliegues están empezando a aparecer en la H2 los pliegues ya están bien formados y tenemos una característica muy importante en esta úlcera H2 los pliegues en una úlcera benigna llegan hasta el borde de la úlcera topan la úlcera y en una úlcera maligna los pliegues hacen un stop antes de llegar al borde mismo de la úlcera lo que nos ayuda a reconocer una úlcera benigna de una úlcera maligna la fase S que ya es cicatrización descal la S1 la S1 es una cicatriz roja y la S2 que es una cicatriz blanca esta explicación de saquita es mundial así que bueno hay que conocerla porque el endoscopista a cualquier momento les reporta y les dice endoscopía úlcera gástrica saquita H1 y el paciente les pregunta y les dice ¿qué es H1? y tenemos que explicarle de alguna manera la formación de su úlcera ¿no? ¿qué complicaciones podemos tener al realizar perdón ¿qué complicaciones podemos tener con una úlcera pértica? la primera complicación la hemorragia digestiva 25% de frecuencia en esta debe hacerse una endoscopía de forma precoz la perforación de la úlcera es otra de las complicaciones 5 a 10% de todos los pacientes se perforan debemos hacer una radiografía simple la clínica es la que bueno nos va a orientar el neumoperitoneo en el 75% de los casos no siempre vamos a encontrar el neumoperitoneo la penetración es otra de las complicaciones de la úlcera pértica 15% en su frecuencia la estenosis pilórica es otra de las complicaciones y la refractariedad pacientes que nuevamente pueden hacer úlceras en el mismo lugar o en otra parte del estómago bueno la úlcera en su gran mayoría de los casos va ligada de la hemorragia digestiva que bueno es un tema del doctor Ochoa que viene a continuación pero de todas formas haciendo un adelanto la hemorragia digestiva nosotros la vamos a clasificar según el grado de Forrest y el grado de Forrest nos habla que un Forrest 1A es un sangrado activo en chorro un sangrado 1B es un sangrado activo en Napa un sangrado 2A es un vaso visible no sangrante un 2B es un coágulo adherido un Forrest 2C es una mancha plana y un Forrest 3 es un lecho limpio ¿para qué hemos hecho esta transificación? la vamos a ver enseguida repasando el Forrest 1A sangrado en chorro sangrado arterial el sangrado Forrest 1B es un sangrado en babeo en Napa el sangrado Forrest 2A es un vaso visible el Forrest 2B un coágulo adherido y el Forrest 2C una mancha plana y el Forrest 3 un lecho limpio entonces nuevamente volvemos un endoscopista nos va a informar úlcera gástrica H1 Forrest 2A entonces debemos saber interpretar el Forrest 1A que es sangrado en chorro el Forrest 1B que es sangrado en Napa el Forrest 2A que es un coágulo adherido y el Forrest 2B que es perdón 2A que es un vaso visible y 2B que es un coágulo adherido sí o sí tiene que ir a una terapia endoscópica es decir el endoscopista sí o sí debe de tratar de parar la hemorragia de forma por endoscopía porque con los medicamentos no vamos a poder quizás realizar esto nos ayudamos de algún tipo de tinciones también en la endoscopía para poder reconocer algunas lesiones y esto solamente para conocimiento general algunos tipos de tinciones como el gol y el azul de metileno que nos ayudan a realzar las úlceras o los procesos patológicos en la mucosa gástrica bueno el tratamiento rápidamente tanto de las gastritis como de las úlceras por supuesto que la dieta la dieta es más que importante debe ser una dieta blanda gastroprotector eliminando algunos alimentos irritativos de la mucosa gástrica entre estos nosotros siempre tratamos de que nuestro paciente no se exceda con el pan con el fideo con el ají con el café con las frituras con las bebidas alcohólicas los bloqueadores H2 como la ranitirina la famotirina y la simetirina fue lo que ya está en desuso inhibidores de bomba de protones de los cuales tenemos un montón el omeprazol el ansoprazol el pantoprazol el rabeprazol el esomeprazol y ahora últimamente el levopantoprazol protectores de mucosa el famoso sucralfato los antiácidos hidróxido de aluminio hidróxido de magnesio las prostaglandinas de las que también habíamos hablado pero que su uso está siendo bueno poco frecuente por sus efectos adversos citotóxicos y el tratamiento de radicador de nicobacter pylori que son importantes dentro del tratamiento bueno los inhibidores de la secreción cástrica tenemos los antagonistas de la histamina los anti-H2 los antagonistas muscarímicos y los inhibidores de hidrógeno potasio ATPASA o bomba de protones los antiácidos se transfican en no sistémicos y los sistémicos y los protectores de mucosa como el sucralfato las sales de bismuto y las prostalandines bueno vamos a hacer un rápido vamos a recordar rápidamente algunos de estos medicamentos que son bien importantes los bloqueadores H2 como la famotidina la ramitidina y la simetidina que ya no se lo utiliza el mecanismo de acción como ustedes conocen es una inhibición de los receptores H2 reversiblemente en la célula parietal su acción farmacológica es una inhibición de la secreción ácida producida por la histamina por los alimentos y por la gastrina reduce la secreción ácida basal producida por la gastrina reduce la secreción ácida fisiológica producida por alimentos distensión distensión gástrica etcétera farmacocinéticas o absorción es rápida por viola se unen poco a proteínas plasmáticas escaso paso por la barrera hematoencefálica atraviesan la placenta y la leche materna por lo tanto los estudios no sugieren utilizar en personas embarazadas las acciones adversas que bueno ya todos conocen de tipo antiandrogénicos como ginecomastro impotencia personas que son tratadas por largo tiempo con ranitidina sobre todo los hombres pueden desarrollar impotencia funcional ginecomastro etcétera la tolerancia se bueno se sensibilizan otros mecanismos productores de ácido independiente de la histamina gastrina las interacciones medicamentosas al disminuir la producción de ácido disminuye la absorción de bases débiles como el que tocó la sol así que los inhibidores H2 como la ranitidina y el homeprazol no los utilizaremos con antimicóticos porque inhiben o disminuyen su absorción inhiben al citocromo P450 por lo que impiden el metabolismo de muchos fármacos como la teofilina y la benitoína los bloqueadores de bomba de protones o los de hidrógeno potasio ATPASA como son el homeprazol el ansoprazol el raveprazol el pantoprazol el esomeprazol y el levopantoprazol el mecanismo de acción por fármacos que a pH ácido bloquean irreversiblemente la bomba de hidrógeno de hidrógeno se unen a grupos sulfidrilos formando enlaces covalentes la acción farmacológica tiene un amplio espectro para inhibir la producción de ácido de cualquier estímulo las reacciones adversas interacciones con otros medicamentos que inhiben al citrocromo P450 los antiácidos son sustancias que inhiben el ácido producido pero no impiden que se siga produciendo reducen inmediatamente la hiperacidez y evitan la irritación de la mucosa gástrica y con ello favorecen la cicatrización de las úlceras y evitan el dolor químicamente son hidróxidos o son sales bueno los antiácidos se pueden dividir en antiácidos sistémicos que ya no se utilizan y los antiácidos no sistémicos los sistémicos solamente para recordarlos eran bueno esto primero estamos hablando de los no sistémicos los no sistémicos las sales de magnesio las sales de aluminio y bueno las sales mixtas hidróxido de aluminio y de magnesio la siguiente los sistémicos están en total desuso tanto el bicarbonato de sodio porque estos alcalinizaban la orina provocaban litiasis renal provocaban un desequilibrio de los sistemas amortiguadores del PH por lo tanto por todos estos efectos adversos ya no se los utiliza los protectores de la mucosa son fármacos que protegen la mucosa o aumentan sus defensas en general se utilizan para prevenir el daño de la mucosa por agentes lesivos como los aires o como adjuvantes en tratamientos de la ursa las sales de musmuto escaso poder antiácido forman queratos con los aminoácidos y las glucoproteínas del bicho ulceroso forma una cosa blanquecina en la superficie ulcerada a PH de 5 a 3 efectos negros como bactericidas sobre el helicobacter pylori aumentan la síntesis de prostaglandinas y bicarbonatos y entre las acciones adversas hay un cambio de coloración de las heces y oscurecimiento de la lengua en su transbato bueno creo que el más conocido es como nombre comercial en un incogán actúan a PH ácido entre 3,5 y 4 forman una costa pegajosa de carga negativa que se adhiere a los restos de las proteínas de la ursa formando una barrera protector que es la acción adversa tiene constipación interacciones medicamentosas se deben reajustar las dosis de fármacos ya que interfiere en su absorción la cifrofosacina losfosacino felitoina propanulor divoxina teofilina minofilina vitaminas liposolubles tetracidinas o alfarinas es necesario que exista por lo menos un periodo de 2 horas entre la toma de cada uno de ellos y las prostorlandinas el micopostor que es una prostorlandina E1 semisintótica estimula la producción de moco y bicarbonato en células epitelares inhibe la secreción de ácido clorhídrico estimula los procesos de diferenciación y proliferación celular tras una de ser los efectos adversos de un abdominal y amenaza de abortos por actuar a nivel del cuello en el utero los proquinéticos son fármacos capaces de mejorar el tránsito del bodo alimenticio a través del tubo digestivo aumentando la maturidad o mejorando la coordinación motora que el objetivo fundamental aliviar los síntomas digestivos supuestamente debido a alteraciones de la actividad motora bueno la traslación de los proquinéticos de ensamillas que las conocen la metoclopamida la cisaprida silicaprida mosaprida y toprida la dopriora son prácticamente la metoclopamida es un agonista 5HT4 también antagonista de los receptores dova antiemétrico actúa muy bien en el reflejo del vómito la silicaprida tiene mejor efecto sobre los receptores 5HT4 y es un gran antagonista de los 5HT3 tiene una pobre acción antiemética la dopriora el antagonismo de los D2 efecto proscientico moderado inconstante pero demostrable carece de acción 5HT4 otro de los de los grandes errores que vemos a diario es usar domperidona endovenosa y la domperidona endovenosa puede causar dirrines convulsiones así que las formas de la medicación de la domperidona son mucho muscular y por violar las acciones adversas son escasas mareos se quedan de boca de ayer contraindicaciones no usan en mujeres embarazadas no usan en rupturas gastrointestinales no usan en casos de obstrucción mecánica a quiénes se les debe hacer terapia de mantenimiento es decir a qué paciente ulceroso se le debe hacer por larga data inhibidor de bombapitones o un bloqueador lacheroso se reconoce por todos los autores que se debe hacer terapia de mantenimiento a pacientes que tienen complicaciones ulcerosas graves previas a pacientes que tienen enfermedades asociadas graves a pacientes que tienen necesidad de tratamiento anticoagulante a aquellos con tres o más ruedas sintomáticos anuales y a aquellos que se encuentran en zonas alejadas es decir en el campo en zonas que no van a poder ser asequibles o venir al médico cuando este lo desea muy pocos alumnos reconocen que se debe hacer terapia de mantenimiento a los fumadores a pacientes que tienen presente de esofagitis asociada y a aquellos que tienen dos o más botes sintomáticos anuales y solo algunos escasos autores recomiendan que se debe hacer terapia de mantenimiento a todos los ulcerosos pero el tratamiento que dijimos de la hemorragia digestiva producida por otra es básicamente la endoscopía antes que la farmacología eso también es parte del doctor bueno este video no funciona aquí vemos un vaso visible donde teníamos que colocar un clip vamos a la siguiente esa es la opción mecánica los clips las ligaduras los endoclips etc esta es la forma infiltrativa